¿Qué es la jornada 9 de competición? Lo que necesita la plantilla es acumular minutos de entrenamiento juntos, que todos los jugadores puedan entrenar, que nos recuperemos de los problemas físicos. ¿Qué es la jornada 9 de competición? Tenemos que minimizar los errores, no regalar nada, que a veces nos ocurre. Balones perdidos, rebote defensivo, ahí tenemos que estar muy bien. Y luego, lógicamente, nos hará falta brillantez y acierto en el aspecto ofensivo. A estos equipos solo les ganas. Tienes que estar muy bien defensivamente, sin duda, pero también tienes que estar muy bien ofensivamente.